Tú bien sabes, es muy claro que cuando tú lo pidas mi vida entregaré a ti Pienso y bien sé que es mentira el día llegará, mis labios robarán tu boca tan sensual Mientras tanto, y en lo que te decides yo te sigo queriendo aunque tú no me quieras Mientras tanto, y en lo que te decides yo te sigo queriendo yo te sigo queriendo Te sigo queriendo ¡Gracias! 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 Pienso y piense que es mentira, el día llegará, mis labios robarán, tu boca tan sensual. Mientras tanto, y en lo que te decides, yo te sigo queriendo, aunque tú no me quieras. No, 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 no me quieras. Amorcito lindo, aunque tú no me quieras. Aunque tú no me quieras. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!